¿Por qué los gatos se frotan contra las cosas? Te lo explicamos en este vídeo de Experto Animal. 1. Dispersión de feromonas. Las feromonas son sustancias químicas que transmiten un mensaje desde un organismo a otro, de forma que provoca una respuesta en el receptor. Tanto el emisor como el receptor de la feromona deben ser de la misma especie. Estos químicos suelen encontrarse en los fluidos naturales del cuerpo, como la orina, el sudor, glándulas exocrinas especializadas y secreciones mucosas de los genitales. En mamíferos, las feromonas son detectadas a través del órgano bómero nasal u órgano de Jacobson, localizado en la boca, al final del paladar duro, por lo que es normal ver a un gato oler algo con la boca abierta. Los gatos poseen diferentes tipos de feromonas según la zona del cuerpo que la libere, glándulas perineales, almohadillas o cara. Estas últimas son glándulas liberadoras de feromonas en los labios, las mejillas y la barbilla. Este tipo de feromonas son capaces de cambiar el estado de ánimo negativo a uno positivo o mantener el buen ambiente en el hogar, que es el territorio del gato. 2. Localización espacial y emocional. Los gatos marcan objetos para delimitar su territorio. Además, marcan objetos que, dentro de su campo de visión, son llamativos, creando un mapa de olores que lo orientan dentro de su territorio. Pero esta no es la razón por la que los gatos se frotan con las cosas y es que cuando el gato llega a un sitio nuevo, después de realizar una exploración rápida, comenzará a marcar el territorio con su cara para que este le sea familiar y le produzca calma y confianza. Por tanto, cuando un gato frota su cara con un objeto o incluso las piernas de su compañero humano, es normal que justo después de rozarse lo huela con su órgano bómero nasal, para cercionarse de que el objeto ha sido marcado correctamente. Además, se produce un estímulo positivo y agradable en su cerebro. De esta manera, crea en el hogar un olor común que le es familiar y le indica que puede sentirse seguro ahí. De hecho, en las colonias de gatos o en hogares multigato que varios individuos se rocen por los mismos objetos crea una especie de olor de rebaño. Esto tiene un efecto unificador para el grupo de gatos que conviven juntos. 3. Recuperación de la estabilidad emocional. En línea con el punto anterior que un gato que lleva tiempo viviendo en un hogar empieza a frotarse contra objetos tras, por ejemplo, la llegada de un nuevo miembro o que tú hayas estado en contacto con otro gato puede indicar que ha perdido ese olor de grupo y por ende ha dejado de sentirse seguro. Está estresado y siente la necesidad de volver a marcar los objetos para recuperar esta estabilidad emocional que le proporcionan esa marca olfativa que, como hemos dicho, le transmite seguridad y confianza. Si sospechas que este puede ser el motivo, es importante que intentes encontrar la causa que produce el estrés en tu gato. Aquí arriba te dejamos un vídeo en el que te explicamos las causas que provocan estrés en los gatos. 4. Atracción del sexo opuesto. Un estudio publicado en la revista científica alemana Diario de Psicología Animal concluyó que los gatos, tanto hembras como machos, combinan las fenómonas sexuales con las fenómonas faciales para atraer la atención del sexo opuesto. Por ello, es habitual que durante el celo, machos y hembras orinen y se froten en distintas zonas del hogar. 5. Comunicación visual. En el mismo estudio descubrieron que rozarse con un objeto no solo tenía función de marcaje, sea del tipo que sea, sino que también forma parte de la comunicación visual del gato. Así, si un gato da cabezazos o se restriega mucho contra algo en presencia de otro gato o animal al que conozca, en el que confíe y aprecie, por ejemplo, el ser humano con el que convive, está mostrándole un comportamiento amistoso. En otras palabras, si tu gato realiza esta conducta frente a otro gato o cualquier animal, le está diciendo estoy a gusto y me siento cómodo y a salvo contigo. Si quieres seguir aprendiendo sobre el comportamiento de los gatos, no te pierdas la lista de reproducción que te dejamos aquí al lado. Cuéntanos, ¿has podido identificar por qué tu gato se frota con todo? ¡Hasta la próxima, expertos!